Comenzamos el desarrollo de nuestro programa con esto, ponme atención Colombia, la bellísima señorita Colombia, actriz Eileen Roca, alejita, ha generado una cantidad de preocupación entre sus seguidores, que es lo que pasó con Eileen. Así es, gordito y televidente, es que tenemos que compartirles que en sus redes sociales Eileen, pues mostró las imágenes del accidente que sufrió en una carretera de los Estados Unidos, cuando iba a bordo, junto con el vehículo, con su familia, el empresario Juan Pablo Silva, su señora madre y sus dos hijos. Les estamos hablando de Leonardo y Valentina, pues la actriz narró en un vehículo tipo camión, lo chocó por la parte trasera del automotor y pues la verdad, gordito, vea, nos vamos a invitar en este momento a que veamos imágenes del siniestro vial, de lo que pasó con Eileen Roca y su familia. Nosotros estamos bien, los niños están bien, pero están bien. Ya llegaron, por favor, ayuda. Listo. Todo el mundo está bien, por cierto. Sí, 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 gracias. La única cosa es que no podemos salir. Vamos a bajar. Oiganme, qué susto tan tremendo. Póngase usted en la posición de Eileen y toda su familia con el bebé. Mire, la exreina dio un parte de tranquilidad, indicando que por fortuna el accidente no había pasado a mayores. Mis amores, estamos todos bien. Tenemos unos vecinos muy hermosos que vinieron a rescatarnos. Aquí están con los niños. Y bueno, allá está Juan Pablo hablando con la policía. Por allá atrás está. Qué susto. Eso sí fue el susto. Pero gracias a Dios no fue a mayores. Tremendo susto que pasó Eileen y su familia, pero pues nos alegra muchísimo que tanto Eileen como su señora madre, su esposo, sus hijos, se encuentren bien. Son cosas que pasan definitivamente, pero gracias a Dios que solo hubo pérdidas materiales, que es lo más fácil de recuperar. El resto, pues, puede esperar. No son complicaciones graves, afortunadamente. Y bueno, desde acá le mandamos un abrazo a Eileen y a toda su familia, esperando que todo, todo se encuentre muy bien. Qué bueno contar con vecinos como los que tiene Eileen, ¿no? Sí, se parece a los vecinos que tenemos aquí, gordito. Yo, el único que conocía, se mudó. ¿Cómo te parece? Yo conozco a nadie de mi edificio. Yo tengo, no, María, yo tengo una vecina que es muy amiga, ella sí me podría salvar. Pero gordito, la verdad es que tremendo susto, sobre todo porque los niños estaban ahí afortunadamente, vuelvo y lo digo, no pasó. ¿La vecina que usted coge de chofer a veces? No, ella es mi amiga, cuidado. Ella es mi vecina amiga. En exclusiva, como nos gusta, a ustedes y a nosotros, a ustedes, entrevistamos a la deportista paralímpica Joannis Benko. Así es, gordito. La arquera que hace cuatro años perdió su pierna a raíz de un accidente en el baño, pues, nos va a contar en esta primera parte de la entrevista, pues, la acompañamos a cumplir uno de sus más grandes sueños. Nos invitamos a que no se pierdan esto. Veamos. Acompañamos a la deportista paralímpica Joannis Benko a cumplir uno de sus mayores sueños, volver a correr. Pero antes, debíamos conocer cómo avanzan sus días tras el accidente que le cambió la vida. Un año que estuve con los de todo porque, precisamente hace un año, me hicieron una pequeña intervención en el mismo año donde tengo la herida que no he podido sanar. Ya, como el que digo, Dios mío, ya, ya no sé ni qué hacer. Pequeña parte del muñón, que fue la cortada que tuve con el vídeo, la verdad, no ha querido sanar. Ya voy para cuatro años de mi accidente. La primera cara que vi fue la de mi mamá con mi hermana, llorando por la imputación de mi pierna. Tiene que amar tanto, caminar tanto, pues, esas prótesis como para someterse a todo. Igual, como yo le digo, mamá, ya uno se vuelve tan inmune al dolor que como que a la hora del té, como que, ya. Esa soy yo y pues, ¿qué más puedo hacer? Esperar con paciencia, con calma, que eso sane. Arquera profesional. De ahí, pues, en un pequeño salto, digamos, al sistema paralímpico, empecé a incursionar en el ciclismo. Y por el ciclismo, mira que me ha ido tan bien. El año pasado estuve los paranacionales, me fue súper bien, me gané un medalla de plata, un euro once. Siempre yo le digo, mamá, quiero correr, algún día espero correr. Pero, pues, circunstancias de la vida en el mismo accidente, pues, tengo una lesión en esta pierna. Tengo una lesión de tibia, pero no de nervio. Digamos, esta pierna solo ya funciona. Bueno, ya gracias a Dios recuperó un 50%. Anteriormente no funcionaba al 100, ni al 50. Y ahora, ¿qué prótesis quiere? Yo, quiero correr. Estás loca, yo, quiero correr. Entonces, como que, listo, si Giovanni quiere correr, va a correr. Cuando jugaba a fútbol, pues, yo era una de las velocistas, una de las segundas. O sea, era arquera, pero tenía esa velocidad, me encantaba correr. Para mí eso era adrenalina. Y ahora volverla a sentir otra vez como que, es más, me tiembla la pierna porque digo, guau. La verdad que uno a veces, por cuestiones de la vida, le cambia por segundo. Y, bueno, me tocó esperar cuatro años que yo digo, valieron la pena. A todos nos gusta correr, a todos. El que a que no le gusta correr es una mentira. Entonces, como que volver a correr, claro, ya tienes como una limitación en el sentido, pero yo no me pongo obstáculo. Yo digo, no, yo voy a correr con o sin prótesis, yo voy a correr. Sin lugar a dudas, Giovanni es una guerrera que día a día busca algo que la motive. Primero que todo, yo siempre digo, Dios es la motivación grande para mí. Me he refugiado mucho en él, después pues está mi familia, que siempre me han apoyado en todo, ¿sí? Yo soy mi automotivación. Si yo no me motivo todos los días para salir adelante, para cumplir mis sueños, mis objetivos, entonces, ¿qué mal lo va a hacer? Porque mi mamá todos los días me puede decir, vamos, niña, levántate. Pero si yo no quiero, me voy a quedar en la cama. Yo, Anis Menko, definitivamente una mujer, una guerrera, una mujer resiliente, que a través de su testimonio hoy sirve de inspiración para muchas mujeres. Después de haber perdido una de sus piernas, nos está contando a través de esta entrevista cómo se adapta nuevamente a su prótesis, cómo es una mujer resiliente ante la vida. Y eso, por supuesto, nos lo contará también en una segunda parte. Así que no se desconecte. Por ahora, el gordito Ariel tiene más información. Con esas historias, gordito, que nos inspira a cada día a ser mucho mejor. Pues en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos en exclusiva a la deportista paralímpica, Yohannis Menko, presenciamos el momento en el que se adapta a su nueva prótesis que le permite correr nuevamente luego de cuatro años sin poder hacerlo. Veamos. Y el momento más esperado llegó. Oficialmente le entregaron a la valiente Yohannis Menko la prótesis que le permitirá correr nuevamente. Me tocó esperar cuatro años para sentir como esa sensación de volver a correr. Donde pues hace poquito hablé con una compañera de fútbol y me dijo Yo era la segunda velocista del equipo y ahora con esa prótesis. Y yo, la verdad, sí son tantas emociones en este momento. Como que, o sea, para mí es felicidad volver a correr. Obviamente con miles de obstáculos que he tenido, pero yo digo, esta vez estoy lista para mi próxima carrera. No sé qué me espera en la vida, pero es felicidad total. Sin más preámbulo, Yohannis empezó el acondicionamiento de su nueva compañera de vida. Yohannis, ¿me decías que eso te recordaba? Al fútbol. Sí, porque cuando íbamos a entrar, entonces por eso era como que al calentamiento. Todas éramos como que... ¿Y has tenido comunicación con ellas? No con todas. En el fútbol, con todas las amigas que tenía, si me hablo con dos o tres, es mucho. No hay dos o tres, que son las que han prevalecido siempre. Las que me preguntan yo, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo? Una cosa. Pero el resto ya solo quedaron como que en el recuerdo plasmado de la foto. Cuando yo llegaba a jugar fútbol, que corría, 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 como que me desahogaba. Y ahora pues lo puedo, lo voy a volver a hacer porque ya después de cuatro años yo digo, no, a mí una limitación no me ha parado para nada. Al contrario, todos los días sigo luchando por mis sueños, pedaleando. Ahora ya parte de un pedal, súmale ahora una corrida más. No, es que este ejercicio es demasiado duro, o sea, porque ahí toca contraer harto el moño. Digamos, el resto del sí, y tras de eso la lesión, la herida que tengo como que, uff. O sea, trato de contraerlo, pero uy, no, duele muchísimo. Después del dolor y de mucho esfuerzo, Jovan Ismenko realizó su primera corrida. Cada esfuerzo, cada sacrificio, vale la pena volver a correr. Sin palabras. La verdad sí, sí porque esto era algo que me apasionaba, algo que en su momento le metí tantos años, tanto esfuerzo y hoy por fin es una realidad. Le digo, el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, que las próximas lágrimas sean en una carrera, ya sea en la pista, en la ruta, o por qué no corriendo. El tiempo de Dios es perfecto, como lo ha dicho Jovan Ismen, definitivamente nos llena de alegría verla hacer lo que tanto ha soñado, lo que se impidió durante cuatro años, pero que hoy es una realidad. Estuvimos siguiendo esta historia desde el minuto uno, inclusive, desde antes que le tuvieran que amputar su pierna. Hoy verla completamente realizada, feliz, con esa sonrisa en su rostro que la caracteriza, definitivamente lo único que tenemos que decir es que Jovan Ismen es una mujer resiliente y nos enseña mucho, gordito, a valorar la vida. Es un ejemplo de vida, definitivamente. Es una historia que nosotros la hemos tenido aquí recurrentemente, porque nos parece apasionante la forma en que ella afronta las dificultades y cómo se vuelve ejemplo para ustedes también aquí, en los de todo Colombia.